Buenos días nuevamente. Vamos entonces con la oración. Recordar que estamos en el tema 8. Si Arriaga me ayuda por favor con los motivos de oración. Motivos de oración. Por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Por todos los padres y madres de familia para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Para los que se sienten tristes y solo para que la solidaridad de los demás nos motiva a seguir adelante a pesar de los problemas. Muy bien, gracias. Vamos a ver este video corto. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, entonces, si bien es cierto que el subtítulo y lo que escuchamos no lo entendemos, pero creo que una imagen habla más que mil palabras. Entonces, este video nos motiva a cada día a tener buenas acciones por el bien común, no solamente nuestro bienestar. Pudimos ver cómo sus pequeñas acciones, solo el mover una planta donde caía un chorrito de agua hizo que esa plantita floreciera. O sea, de lo poco que quizás tenemos, también tenemos que contribuir con los demás, y más que todo esas buenas acciones a diario, porque muchas veces somos egoístas. Coopera con tu patria para engrandecerte a ti mismo. La patria es la reunión de todos nosotros. Por lo tanto, evita buscar ventajas personales, porque lo que tú sacas de más para ti está perjudicando a otros que recibirán menos. Cualquier función es útil para la comunidad, y el bien común se distribuye entre todos. No abuses de tus privilegios. Tiene usted un privilegio de, por ejemplo, tiene internet, pero usted conoce a alguien que no tiene los recursos para eso. ¿Qué puede hacer usted en pos de ello? ¿Qué puede hacer usted para colaborar? Quizás ayudarle a hacer una investigación, quizás compartirle por un ratito el wifi. No es solamente todas las cosas para nosotros. Recuerden que Dios nos da bendiciones para que nosotros las administremos y podamos contribuir con los demás. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has entregado, Padre. Gracias por todas las comodidades, Señor, que usted nos ha entregado. Hoy te pedimos perdón si hemos sido egoístas, si hemos pensado solamente en nosotros, pero queremos cambiar y queremos comenzar a accionar, a tomar acciones que no solamente nos beneficien a nosotros, sino que también beneficien a nuestro prójimo. Hoy presentamos este día en tus manos y te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy con la asistencia. Ya saben que cámara apagada, aparte del informe, es una falta injustificada. ¿Ariaga? Presente. Presente. Alarcón. Presente. Ávila. Presente. Aragundi. Presente. Barquín. Presente. Batallas. Presente. Camposano. Presente. Teballos. Presente. Pórdova. Presente. Díaz. Presente. Franco. González. Presente. Guaranda. Presente. Largo. Presente. López. Presente. Matute. 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 Molina. Presente. Roy. Presente. Morales. Presente. Olaya. Presente. Palacios. Presente. Paladines. Presente. Peña. Presente. Pinta. Presente. Ricardo. Presente. Rosero. Presente. Salas. Presente. Santana. Presente. Solís. Presente. Tamay. Presente. Vera. Presente. Pinuesa. Presente. Ok. Perfecto. Presente. 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 Gracias.